El Teorema del Valor M dice Si F continua en el intervalo cerrado AB y derivado en el abierto AB Entonces existe un C perteneciente a AB Un punto entre A y B tal que F' de C para la derivada en C es igual A F de B menos F de A partido B menos ¿De qué te suena esto? Esto es la pendiente de una recta Esto es la pendiente de la recta que va de AB Yo tengo Mi A Mi B Mi F de A Mi F de B La recta que va de AB La pendiente de F de B menos F de A partido B menos ¿Te acuerdas? Ahora mismo Ahora mismo Yo la pendiente de una recta Y 1 menos en 0 partido de aquí 1 menos en X0 Están dos puntos Como los puntos son A F de A y B F de B Esa es la pendiente de la recta Entonces la recta que va de A a B Por lo que te dice este teorema Es que si tú tienes una función La pendiente de la recta también En algún punto que no sé cuál es Va a ser igual Que la pendiente de la recta que uno de los dos puntos Es decir Yo tengo esta función por ejemplo En este punto En este punto No en el máximo Tiene un pelín más para acá La recta tangente es para adelante Fíjate que esta tiene dos Porque por aquí Por un punto de aquí También te va a salir la recta tangente paralela O sea El teorema de antes pero doblado El teorema de Rol doblado Cuyo rago de estos subidos Es este Poco Tiene un máximo y bien Solo que Más complicado A aplicar A aplicarse a la vida Bueno Bueno Pues lo edito Quien ma- Más guay ¿Vale? Pero ver concepto No dice, aplica el teorema del valor medio a esta función si se puede f de x igual a x cuadrado menos 3x más 2 en el intervalo menos 2 menos 1 y que calcule el punto donde se cumple eso yo miro esta función es continua en ese intervalo hago la derivada también continua muy bien ¿sabes cómo calculo el punto ese? listo voy a calcular voy a aplicar el teorema f de b menos f de voy a calcular f de menos 2 y f de menos 1 f de menos 2 sería menos 2 aquí sería 4 2 6 entonces f de menos 1 menos f de menos 2 partido menos 2 menos menos 1 6 no se quedaría 6 casualmente ¿vale? no se quedaría 6 pendiente de la recta con los puntos ahí o en este caso menos 2 menos 1 yo te he buscado un punto donde la derivada va a ser lo único que tengo que hacer igual a la derivada va a ser no le sé frito para mí bilirar es más alto 6 más alto ¡Oh! ¡Me lo sé! ¿Cómo me he dado cuenta del error? ¿Cómo me di cuenta yo que me equivoco? Pues, además de darle un punto de ojo, está en el intervalo. Y eso no puede ser, tiene que estar en intervalo. Casualmente, da el punto de ojo.